¡Vamos! Y ahora voy a descubrir si esta la quiero ver sola o la quiero ver como ¿Por qué? ¿Está en algún lado? Sí, creo que no me sorprende Ah, ya estuvo investigando Yo también estuve investigando Estuvo tres temporadas entre el 2010 y el 2012 E hicieron una cuarta creo que por el 2019 por ahí Claro, no, yo aclaro que hay cosas que quiero ver con Javi Porque cuando yo veo una serie con Javi es mucho más lenta la cosa Porque por ahí termina de trabajar a las 2 de la mañana Y no hay tiempo para mirar la serie O sea, yo quiero mirar a veces cosas solas Porque por ahí tengo un poquito más de tiempo libre Y puedo meter un capítulo entero Con Javi a veces las cosas se hacen más largas Las novelas de 300 capítulos se hacen más largas Entonces, bueno, por eso Lo mío es así Es como que son 3, 4 series por año Ah, sí, por eso les digo Es mi ritmo Por eso van a decir Ay, qué mala Dani que dijo que iba a mirar las series solas No, no, porque Si son muchos capítulos Es preferir mirar las series No quiere verla conmigo No quiere verla conmigo Bueno, aparte que está el actor que más me gusta en Colombia Aparte Ah, ella quiere ver sola A ver si todavía también me gusta a mí Por las dudas, viste Se pone celosa No por mí Sino por si a mí también Claro Si cualquiera Así no se puede Vamos a ver Así que si querés apoyar el canal Recordá que podés hacerlo a través de Patreon En el video te dejamos toda la info en Patreon Cada vez peor lo digo Pero no me sale la palabra descripción bien para decirlo rápido En el video te dejamos toda la info O en Patreon.com barra chuncano Se entiende igual Espere, espere Acá hay un conductor de televisión que se llama Marley Que se le lengua la traba cada rato O sea, siempre No puede decir felicitaciones Dice felicitaciones Y Javier no puede decir descripción Dice Decisión No lo puedo decir rápido No lo puedo decir descripción rápido Decisión rápido Es el Marley que en vez de decir felicitaciones Dice felicitaciones Yo digo Decisión En el video te dejan Pero se entiende igual Yo no sé el subtitulado de YouTube Como subtitula esa palabra Decisión Decisión Debe poner, viste Cuando pone simbolito Así que vamos a ver Vamos a ver el Mane Germán Primera vez Y esto calculo que sí Ah, vienen pisteando ¿Qué pasó? No le sé nada Dice Para mí ni lo tocó Ahí está ¿Por qué tiene pelas así? Tranquilos Tranquilos No hay nada más Sagrado para un macho ¡Ey! ¡Ey! ¡Di nada, pero! ¡Falco Giovanni, hágame el favor! ¡Manos, qué pasó! ¡Era más que sacó! Pero estaba reflexionando Ya ves Como le pega Mientras reflexiono También ya ven Sí, estaba reflexionando Es un grupito medio raro Puse en el partido Perdimos por tu culpa ¿Por mi culpa? ¿Qué se dejó a la vuelta? ¿Qué se dejó a la vuelta? ¿Qué se dejó a la vuelta? Es que el fútbol no ha dejado de poco llave ¿Saben qué? Parces, un consejo El malo de costo El malo de amar y vivir Se armó Mirá, mirá, mirá ¡De una! ¡Sí, se fueron! Tronco ¿Sabés cuánto que no escuchaba? ¿Sabés cuánto que no escuchaba Tronco? El fútbol es una cosa de locos 11 contra 11, perdimos Y ya, por encima de todo este adiós Le salió un poquito argentino eso Para vos de vuelta Si quieren verlo, vayan al canal Yo quiero repetir esto Contra 11, perdimos Y ya, por encima de todo este adiós ¿Sabes que salió aquí, hermano? Ay, qué pasó Papi, no perdimos la final del campeonato Pues por encima de todo perdimos Por encima de todo Ay, no me digan esta joda Pero luego no estaban jugando bien, mi gordo lindo Sí, no, y estábamos bien Pero ¿sabes qué? El señor se dedicó a ar pata todo el partido, de verdad Siendo lo dejo a pata, hermano Y si solo arriba no tenemos ni arquero, hermano Perdón, perdón ¿Cuántas de esa qué? ¿Cuántas de esa qué? Papi, papito Que me estuvieran jugando la final de la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, ¿qué? Más o menos porque premiera bueno Para que el premio era un poco de madre ¿Qué premio? ¿Cuál era el premio? Pito, ¿cuál era el premio? Dos petajos de cerveza para el ganador Una paja para el goleador y otra paja para alguno que juegue bien Mejor, mejor papito que no hayan ganado Si no, aquí estaban borrachos y estaban todos los amigos en la mula Sí, 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 por supuesto, pero por culpa de quién ¿Del señor? ¿Del señor? Eres el guiso del penal, creo No, 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 ¿sabe qué? Yo realmente no voy a pelear con usted Porque el niño está presente, ¿sabe qué? Luego hablamos, vamos Le hizo la de Chilaver a Roberto Carlos, pero Chilaver se lo hizo con la boca Pero esperá, cuando terminamos la serie y los diseños empezamos a ver esta junta Por ahí tardamos tres años en terminarla Pero por el otro día buscamos una, ¿cuál fue la que buscamos la otra vez en HBO y no estaba? La de... ¿Sabes lo que pasa? Que a veces... Hay algunas que no están Y te dice que está y después que no está para tu país No sé si hay que bajar esos VPN para poder hacerlo, no sé si vos lo tenés Para poder mirarlos por ahí Porque a veces dice, yo quería ver una película otra vez Y me decía que estaba Y cuando veo dice, no está disponible en tu país O sea que está en Amazon, pero no en nuestro Ahí tenemos que verlo de otra manera, Carlos Dani, nos hacen bullying, ¿sabés por qué? Sí, gastinamente ¿Sabés por qué nos hacen bullying? ¿Qué? Por argentinos No, sí Nos hacen bullying por argentinos Por agrandado No, de verdad, qué tristeza Si no ha sido por calixto de partido lo ganamos porque lo ganamos, llave, ¿verdad? Siguiente Es que, de verdad, con rulitos no se puede A mí me frustra el resto No, yo te voy a decir algo Si no me voy a envenenar, vea Ustedes no son unos petardos para jugar fútbol Le aún no agreguen a verlos jugar a ustedes dos Y usted, Fermancho, qué pena Te lo tapa más un muñeco, un año viejo ahí en el arco que usted ¿Perdón? ¿Uy, usted qué está diciendo llave? No, hágame el favor, llave Sigue así y lo expulso a la manada No, a mí me da mucha pena, Fermancho A mí me da mucha pena Pero la culpa fue el canizo, llave Y de la teneño no De la teneño no come el favor Qué pena, Fermancho, qué pena, tigre Pa, es que la culpa es de todos ¿Pero usted, entonces? No, pero, Michael, Giovanni tiene razón O sea, todos son del equipo Y todos son responsables de ganar o de perder Oiga, el polluelo, oígalo Qué belleza Ustedes no se dieron cuenta de lo que acaba de pasar Pero el tigre acaba de hablar como todo un macho alto Pues sí, ¿no? Es cierto, pero pues Igual no se puede hacer nada, llave Claro que sí se puede hacer algo, pa ¿Se puede mandar el partido, sí o qué? No Tienen que contentarse con Calixto Oye, que este bombe Tampoco te desgarra Pa, en serio, mire Tienen que contentarse con Calixto por dos razones A ver, dígalas La primera, por lo que estamos hablando Sí Y la segunda, porque si no se contentan con Calixto Calixto se va a desquitar conmigo en las clases de fútbol Oiga, el polluelo, oígalo Uy Sí, es cierto, llave Tienen que negociar Entonces, vamos a hacer las paces ¿Sí? Sí, vamos a hacer las paces Sobre todo por la segunda razón, llave Pongan mucho cuidado porque esto no es fácil ¿Qué amán que hacimos? Ustedes, no Ustedes no hagan nada Simplemente observen ¿Qué hubo? Sí, acá estábamos una cerveza Fille Compartamos Vemos el sol de paz, llave, de verdad ¿Qué es eso? Un chico Ah Bien, yo creería que pues Ya es hora de madurar, llave Es decir, el partido se perdió Asumamos que perdimos, ¿ya? Bueno, listo, es un acto muy noble De parte tuya, ¿para qué? Saber que perdimos por tu culpa, listo No, yo no estoy diciendo eso No, perdimosme por su culpa, vos Esto no va a tener muy bien No, yo no estoy diciendo eso No, yo estoy diciendo eso No, yo no estoy diciendo eso No, no, no Hace rato que dejamos de reír Un ciego, un ciego, un ciego tapado el gol, hermano ¿Cómo? Un ciego tapado el gol El de la raya, el de la raya No, el error Uh, chao, quedaste Quedaste Son malas para pegar No, yo no estoy diciendo eso De una raya Me la digándolo a uno Me suéiteme hermano Me suéiteme Básicamente señor Ahí lo que pasa es que Él tiene culpa Y él también tiene culpa A ver, o sea No, hasta Pues les cuento que eso no se puede hacer en vía pública no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no y entonces lo mandaron para la estación si sabes pues llegó la policía y si no se va ay que por escándalo en la vía pública o algo así si señora, ay por favor señora doña Hasbley ayúdenos a sacarlo así mire que ya de pronto lo perjudican porque eso es muy peligroso allá adentro bueno monita yo creo que ahí puedo ayudar no señor, usted no puede nada ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? ay no pues que es que el Germán ya está muy grandecito entonces que cada vez que lo mandan para la guendoca nosotros salimos corriendo a sacarlo ¿no? pero mona pero nada no señor pues que a usted le parece muy bonito el ejemplo que el caballero le está dando a su hijo ¿no? pero mona pero nada no señor el Germán aprende a las buenas o las madres a darle buen ejemplo a mi pollo el hijo pero se pudió el Germán es así como que va o sea no vimos la serie estaría bueno que nos expliquen ahí en los comentarios un poco de un texto que es medio grandulón huevón por así decirlo medio huevón porque tiene un hijo todo y por tanto medio lo sigue mandando cagadas con su grupo de anillos de su manada se ve divertida la serie se ve divertido sí 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 me parece que quiero mirarla la vamos a buscar vamos nos gusta mucho mirar series graciosas ¿no? o sea sí la de la briseña está buena vamos a acelerar la briseña y vamos por el capítulo 20 y son como 60 vamos el 20 y que pasaron dos meses ya bueno claro que por ahí nosotros después de mitad de año empezábamos con el mal Germán como trabajamos todo el día tanto él con sus clases yo con las mías y los chicos y yo al colegio volver y esto y todo todas las cosas que tenemos que hacer por ahí nos ponemos a mirar una serie a la noche cuando ya cuando no grabamos para ustedes cuando no grabamos hoy estamos grabando de mañana por eso estamos tan despiertos claro a veces cuando normalmente estamos grabando a la 1 de la mañana a las 12 de la noche y cuando no grabamos de noche por ahí nos ponemos sobre una serie obviamente tranquilos los dos o películas no tanto yo por ahí miro más películas y porque películas es muy largo Javiercito y la serie también igual para la serie es un capítulo aunque sea bueno ponele entonces como que a veces me dice hoy no puedo porque tengo que trabajar hoy no puedo porque tengo que trabajar por ahí se queda editando o haciendo cosas para su canal su canal de piano hasta las 2 de la mañana y eso yo miro otra cosa por eso hay cosas que miro sola pero esto me gustaría mirarlo con vos porque es divertido es divertido así que bueno gente no habíamos visto el manager man espero que hayan llegado hasta aquí en el video espero que el video haya llegado hasta aquí porque siempre que reaccionamos algo nuevo y esto es de un canal de televisión tenemos miedito de que de que digamos no sé de que nos bajen el video y todo eso o sea no sé si de RCN habíamos digamos reaccionado no me acuerdo no sé sé que de Caracol Sábado Felices es de Caracol ahí no hay problema los videos obviamente desmonetizados pero no hay problema esperemos que este haya llegado hasta aquí lo hayan podido ver por eso hay muchos videos nuestros que están desmonetizados o sea últimamente la mayoría así que bueno necesitamos el apoyo de ustedes que se suscriban al canal hay mucha gente que nos mira y no sé que nos sigue por Instagram y todo y no está suscrito al canal y la verdad que no cuesta nada hace un poquito de una semana están subiendo un montón los videos así que les queremos agradecer un montón pero bueno si se suscriben nos ayudarían un montón YouTube nos sigue recomendando y se van viendo los videos así que bueno gente suscríbanse al canal activen la campanita les gusta el video comenten que gracias a ustedes estamos donde estamos gracias a los comentarios de ustedes y nos vemos con un video nuevo esta vaina va para arriba y ya le vamos a sacar alguna frase de todo esto que estamos viendo ya le vamos a ver pero rumbo a Colombia nos vemos chau chau chau